Canta ahí al amor de los amores Dulce amor, buen amor, amor de Dios Ya no más dudas en mí, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré Ya no más dudas en mí, todo mi mundo cambió Al amor de los amores cantaré El invierno se fue, llego en Bolivia Y le dimio, canta ya el corazón Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré El tiempo de la canción, la iglesia se verteció Al amor de los amores cantaré El tiempo de la canción, la iglesia se verteció Al amor de los amores cantaré Hoy la vida me parece más bonita Y del niño canta ya el corazón Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré Al amor de los amores cantaré Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir Al amor de los amores cantaré Al amor de los amores cantaré Al amor de los amores cantaré Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén